Bueno, venimos trabajando para este tipo de partidos, donde tienen pivots muy buenos ellos y es difícil marcar el segundo paso, hemos trabajado toda la semana, igual con la reserva, pero con la reserva anoche no nos salió, aunque fue un partidazo, pero quedamos afuera por un gol. Hoy se jugó muy bien, tuvimos mucha suerte de hacer 5 goles de entrada, pero jugando, marcando. Hoy acentuamos la marca más que el ataque, y eso es lo que da buenos resultados en el futsal, lo siempre lo he dicho, que la marca es lo fundamental, gana el equipo que mejor marca. Bien, hablando de la primera división... Bueno, hablando de este equipo, si uno traza una comparación con lo que fue el torneo pasado, le costó un poco más a la primera sentarse en la disciplina. Y ahora lograr un pasaje a la semifinal, ¿cómo se explica lo que fue este pase de transición y encontrar una mejoría en el equipo, que obviamente lo define mucho lo que es la marca, como vos decís? Sí, bueno, hemos trabajado, lo fundamental, que es un grupo de muchachos muy buenos, muy unidos, se podrán gritar en la cancha, después terminan todos abrazados, y eso es lo fundamental, somos un equipo. Si bien no tenemos grandes figuras, estamos haciendo un trabajo de equipo lento, no les voy a decir que jugamos a la perfección en equipo, pero nos dio buenos resultados, porque hemos terminado primero en reserva, lástima que con estos partidos play-off, por un gol quedamos afuera, y en primera terminamos ahí en el medio de la tabla. Bueno, tuvimos un aporte de un jugador nuevo, que juega muy bien, que es de Bustinza, parece que Ramírez de apellido, yo le digo a Tuviste, cuando uno se acostumbra al apodo, que tiene muy buen pie, es muy buena persona, y se unió al equipo, una barbaridad. Bueno, eso, la unión y la conducta de mis jugadores fue lo que nos va dando siempre un poquito de avance, lento pero positivo, a pesar de que no tenemos grandes jugadores que hayan llegado al primer nivel, pero lo mismo con la voluntad que pone, como se está practicando, que no estábamos practicando de la mejor manera, por los espacios, un club que ya tenía básquet, estamos practicando afuera todo el año, con algunas pequeñas dificultades, que si tendríamos un gimnasio adecuado, como en el que jugamos los viernes, sería otra cosa, pero así todo, por la gran voluntad que ponen los muchachos, hemos podido avanzar a donde llegamos, ya con esto ya estamos más que conformes. Bien, no obstante, para lo que viene, ¿cómo debe prepararse Adel? Bueno, seguimos en la misma preparación, mejorando la defensa, como yo te decía, tenemos que analizar bien ahora el próximo partido, así en la semana trabajamos el equipo para el próximo partido, y bueno, vamos a ver a qué puerto vamos a llegar. Pero lo importante es que avanzamos dentro de las tablas de posiciones, y como ves ahora en los play-offs también hemos tenido la suerte y el sacrificio de entrenar como se entrena, la unión entre los jugadores, que realmente eso es lo que hace un equipo, y eso nos da, a veces te da un pequeño plus aparte, ¿no? Gracias.